A todos gusto poder saludarles, bienvenidos, como lo prometí desde deuda, vamos a explicar las maneras de votar, preste muchísima atención, la primera es, usted marca solamente la bandera del partido que quiere elegir, ojo si hay coalición puede marcar las dos o solo una, pero si va a votar por un partido puede hacerlo solo por bandera, este es el famoso voto por bandera que tanto exigía en aquellos tiempos AREN y el FMLN, puede hacerlo, si usted solo marca la bandera ese es un voto válido para ese partido, hay que recordar que no puede marcar dos banderas distintas, recuerde esto, si va a marcar la bandera solo tiene que ser una y si es en coalición si puede hacer las dos, pero si no es coalición, por ejemplo aquí con el partido B, usted no podría hacer esto, mucho menos hacer esto de las tres, tendría que dejar solamente una, recuerde si va a hacer esto, no quiere complicarse el voto y está decidido a dárselo a un solo partido sin voto cruzado, tiene que utilizar esto, la marca solo a la bandera y ahí está su voto simple y sencilla, esa es una manera sin complicarse la vida. La otra manera es elegir por marcas, en esta usted puede marcar la bandera del partido y posteriormente marcar los candidatos de su preferencia, puede marcar dentro de esta línea los que usted considere convenientes, ya sea las casillas que haya elegido o los candidatos que usted conozca, puede marcarlos así, seleccionarlos en el mismo partido, entonces puede seleccionar los que usted quiera, incluso puede marcarlos todos, que no hay ningún problema, esto vendría a ser otra forma en el sentido que marca la bandera y ya sea 1, 2, 3 o todos los de la lista, pero por qué se marca en específico, para qué sirven estas marcas, simple y sencillamente para que usted le está depositando una confianza directa al candidato, entonces si hay un candidato que usted no le convence, en un partido no tiene que darle marcas, esa es otra manera válida de votar, pero ojo esto es en un solo partido, ya vamos a ver lo del voto cruzado, la otra manera para que no quede dudas es hacer solo las marcas, es decir usted puede ir a votar y hacer una marca en una sola persona, en una sola casilla y ese voto es válido, y también sin marcar la bandera puede perfectamente marcar otras dos o las que sean dentro del mismo partido, eso es muy importante, puede no marcar la bandera pero estar seleccionando las casillas, repito desde una que marque, ahí ya su voto es válido y puede dejar varias sin marcar, repito eso significa que usted no le da la confianza a esos candidatos y los que tienen más marcas son los que van punteando y los que quedan siempre de primero en la asignación de diputados, esta es otra manera válida, con las candidaturas no partidarias usted puede marcar una o varias candidaturas no partidarias, en este caso considero que en algunos departamentos no habrán, en San Salvador si puede que haya candidaturas no partidarias, puede que tengan simpatía con la población, si usted va a hacer un voto cruzado ya lo voy a explicar también, puede votar por uno o dos candidatos no partidarios, pero ojo, mucho ojo, en los no partidarios si va a hacer voto cruzado puede marcar solamente uno, si va a votar por más de dos o tres candidatos ahí si podría marcarlos todos, esto claramente para dejar el voto en los no partidarios, y ahora vamos al que más dudas genera, el voto cruzado, mucho ojo, mucho ojo, en el voto cruzado usted no debe de marcar ninguna bandera, eso es el primer elemento, si usted va a darle el voto a varios partidos no puede, no puede tocar ninguna bandera, ténganlo bien en claro, ese es el primer requisito, el segundo es que hay un número máximo de marcas, como pueden ver ustedes aquí hay 15, yo le he puesto 15 por fines ilustrativos, pero en San Salvador son 24, entonces en cada partido habrá 24 candidatos, estos usted tiene que dividir 24 entre los dos o tres partidos que quiera elegir, he dejado todos estos otros de la derecha por cuestiones ilustrativas, solo para que tengan la idea de una papeleta, y he dejado las banderas también por ilustración nada más, con el voto cruzado dejamos claro que no toca las banderas, no tiene que tocarlas, si está en San Salvador son 24, lo estoy repitiendo para que quede claro, si está en otros departamentos aquí encontrará usted el número máximo de marcas en la papeleta, ahí le va a decir cuántos son los más que puede marcar, aquí dice 24 pero como el ejemplo tenemos solo 15 por cuestiones de tamaños lo hemos dejado ahí, entonces si usted quisiera votar por un partido A, no tiene que tocar la bandera, entonces hagamos un voto cruzado, un ejemplo claro, dejamos la bandera ahí, y como tiene 15 espacios su voto, ahí puede marcar usted 3, 4, 6, solo las marcas, y aquí si quiere darle una fracción de voto a un no partidario, en este caso a la, lo puede marcar perfectamente, pero ya no tocaría otros no partidarios, entonces ahí estaría un voto cruzado, y este es válido, ojo no toque la bandera, y aquí si usted quiere darle la marca a todos los de ese partido que decidió apoyar, puede hacerlo pero hasta el máximo de 14 según este ejemplo, porque el 15 sería esta marca que usted está dando al no partidario, entonces debe fijarse cuantas son las marcas máximas que va a dar, y ahí las tiene que repartir, repito otra vez, sin tocar la bandera, ok, voto cruzado entre dos partidos, nuevamente debe tener en cuenta el número de marcas, supóngase que usted en el partido A tiene 3 preferencias, que sean estas, las marcamos, tiene 3, entonces le quedan 12 marcas más todavía, aquí en el B puede marcar otras 3, por decir algo, supongamos que estos 3 le convencen, entonces ya lleva 6 marcas, 15 según este ejemplo, puede marcar otras 3 aquí todavía, estaría llevando 9 marcas, este voto cruzado está bien, porque no se pasa de las marcas, y puede completar las 15, estamos hablando de que son 10 las que llevamos, podría aquí en el partido A, que a usted le parece, completarla con las otras, y ojo, mucho ojo, ahí tiene que tener el control perfecto, de cuántas marcas da, es mejor que quede una pendiente, a que se vaya a pasar, porque le pueden anular el voto, y esa es toda la ciencia, a la hora de votar, tengan muy en cuenta, lo que les estoy diciendo, váyase por marca, por rostro, usted sabe a quiénes va a votar, y quiero recordarles, que el voto es cierto, se fracciona, si usted se lo da al partido A, solo con la bandera, ese voto queda, únicamente en este lado, si usted va a votar por marcas, yo le aconsejaría que, lo que puede hacer es, dividir el voto en dos, por ejemplo, aquí en el lado A, si usted va a apoyar a, por ejemplo, cuatro candidatos, puede apoyar a los cuatro, y cuatro del otro lado, entonces, ahí estaría equilibrando el voto, para que no se, no quede muy fraccionado, entonces, dar la mitad de un voto para un lado, y la mitad para el otro, y en el ejemplo de las tablas, ya vamos a ver lo de cocientes y residuos, que es una duda bastante grande de la gente, pero, este es muy importante, ya que permite, seleccionar específicamente, perfiles, y no partidos, y no las banderas, esto es muy importante, el voto cruzado, analícelo bien, tiene tiempo actualmente, de poder elegir entre varios candidatos, y poder darle apoyo, no solo a un partido, sino que a dos, incluso hasta tres, pero bueno, eso es, más que todo, a grandes rasgos, y con cuidado, lo que consiste en la manera de votar, para el próximo año.